El Instituto Salvadoreño del Seguro Social pone a disposición de los usuarios y público en general el portal educativo Vida, Familia y Salud. En el sitio web encontrará temas relacionados a la prevención de enfermedades en distintas etapas de la vida. Para conocer más sobre este portal ingrese a la página www.aps.is.gov.sb En el portal Vida, Familia y Salud encontrará consejos, recomendaciones y artículos de interés en beneficio de su salud. Instituto Salvadoreño del Seguro Social